Hola, soy Isabel del servicio del registro de notificaciones online con carácter fehaciente. Haré una breve explicación para que vean el funcionamiento del servicio. Encontrarán el registro de notificaciones online con dos opciones de envíos, individuales y múltiples. En este caso, múltiples. Encontraremos la lista de precios de envíos, la plantilla Excel Envíos, la impresora virtual PDF y el manual de usuario. Primero hemos de descargarnos la plantilla Excel Envíos para poder introducir todos los datos de nuestros destinatarios. Una vez la hemos descargado, la abriremos y rellenaremos todos los datos que necesitamos. Lo guardaremos para poder seleccionarlo posteriormente. Seleccionamos el fichero Excel y seleccionamos el documento que hemos de enviar. Y publicamos. Aceptamos. En este caso ya nos dice que el documento se ha colgado correctamente. Una vez hecho esto, tenemos opción de pendientes, tramitadas o seguir tramitando. Pendientes. Pendientes nos encontramos esta pantalla en la que nos sale el identificador, la fecha, el nombre, la dirección, el código postal, la población y el documento antes de haberlo enviado. Nos sale ya el importe que vamos a pagar por ese envío, las páginas y aquí esto es la posibilidad de borrarlo en caso de que nos hayamos equivocado o no queramos hacer ese envío. Una vez este tramitado, encontramos esta pantalla en la que nos aparece el identificador, la fecha, el nombre, la dirección, el código postal y la población. Encontraremos el documento sellado por el colegio, una vez ya está enviado, con la fecha de envío y con el identificador que ya teníamos. El certificado de contenido que lo podemos sacar en cualquier momento que nos interese. El comprobante, que aquí nos aparece el importe de cada envío para que lo podamos facturar a nuestros clientes. Y el CD, que nos redirige a la página de correos, por tal veamos en qué estado está el envío. En este caso, como es ficticio, no aparece. También encontraremos aquí las facturas, que una vez están generadas, las podremos descargar en cualquier momento. Deseo que haya sido de ayuda y para cualquier aclaración, pónganse en contacto con el área de servicios colegiales.